Resumen del juguete rabioso una de las novelas más autobiográficas del escritor que se desarrolla en los barrios bajos de Buenos Aires. Está contada en primera persona por su protagonista Silvio Astieri cuenta los problemas con los que se tiene que enfrentar en su vida. El libro se divide en cuatro capítulos independientes. Los ladrones, los trabajos y los días, en el primer capítulo explica cómo Silvio, influido por la lectura bandoleresca y su deplorable condición social, funda con otros dos adolescentes el Club de los Caballeros de la Medianoche. Silvio se dedica a pequeños robos en el barrio. Después de un problema deciden paralizar las actividades del club. En el segundo, los trabajos y los días, el protagonista se ha cambiado de barrio y consigue trabajo como dependiente de librería. Se traslada a vivir a la casa de Don Gaetano, el dueño de la librería y tiene que soportar sus humillaciones y mezquindad. En la tercera parte, el juguete rabioso, Silvio intenta ingresar en la escuela de aviación como aprendiz de mecánico. Primero es aceptado pero le dan repentinamente de baja, porque no necesitan personas inteligentes, sino brutos para el trabajo. Después de una extraña aventura con un homosexual en una sucia habitación de hotel compra un revólver e intenta suicidarse, pero también fracasa. Por último, en Judas Iscariot el protagonista ya algo mayor trabaja de corredor de papel, aunque le parece un oficio humillante. Se encuentra a uno de sus compañeros del Club de los Caballeros de la Medianoche, convertido en agente de investigaciones. Silvio se hace amigo de un individuo que se llama Rengo y trabaja como cuidador de carros en la Feria de Flores. Con él comienza a pensar en un robo en la casa del ingeniero Vitry. Al final el protagonista decide marcharse del país.